hola amigos y amigas de donga racing hoy vamos a estar efectuando nuestra rifa de agosto y bueno esta consistía en cinco cuartos de aceite o álbum en bere 1 y una camiseta de nuestro equipo con celica verdad de donga racing y bueno los pasos eran muy sencillos darle me gusta a la publicación ingresar al link de nuestro canal y suscribirse y compartir la publicación entonces vamos a estar revisando realizando la rifa con un número al azar en una aplicación en una página web dentro de los que están dentro de la lista de compartidos cuando tengamos el ganador vamos a estar confirmando que este mismo pues haya realizado todos los pasos correctamente y en ese momento vamos a proceder a enviarle el premio a nuestro ganador verdad dice que tenemos 192 veces compartido entonces es del 1 al 192 ahorita hicimos una prueba y bueno ahora sí vamos con la rifa ok dice que el ganador es el 68 y bueno tenemos ganador en nuestra rifa dice que el feliz ganador sería richard padilla en nuestra rifa de agosto los cinco cuartos de bálvula en bere 1 20 blue 50 y la camiseta de nuestro toyota celica y bueno aquí vemos también donde le dio like a la publicación donde la compartió y cumplió con todos los requisitos entonces bueno nuestro amigo ganador es richard padilla dice que de san jose entonces bueno muchas felicidades al ganador y esperamos volver pronto a hacer algún tipo de rifa similar a esta verdad para que todos nos estén apoyando y les agradecemos mucho a todos por el apoyo que siempre nos han dado tanto con nuestra página nuestro canal en youtube también en instagram y bueno con nuestros proyectos a nivel general verdad y al final de cuentas y es un apoyo muy grande que recibimos y eso nos alienta a seguir adelante verdad a seguir queriendo hacer las cosas bien y seguir mejorando cada día y bueno muchas gracias por todo gracias